hola qué tal bienvenidos a reino designer bienvenidos a un nuevo vídeo de reino el día de hoy estoy bastante contento porque por fin he alcanzado a la versión de reino que quiere decir con esto que desde hace mucho tiempo he estado subiendo vídeos de comandos ya llevo alrededor de 260 y ya tengo los suficientes como para iniciar con un nuevo en este caso en la versión de reino 8 que acaba de salir hace unos 20 días el día de hoy vamos a comenzar con una funcionalidad nueva que se llama ajustar curva a superficie entonces que necesitamos necesitamos crear una superficie y en este caso la voy a reconstruir este comando de reconstruir ya lo ya lo he subido nada más es agregarle más segmentos yo creo que 6 y 6 está bastante bien 3 y 3 también ya lo explicado para qué es voy a aceptar lo único que acabo de hacer es agregarle más información ahora voy a activar sus puntos para poder hacer una edición de esto para seleccionar tal vez estos de aquí lo subo puedo desactivar mis referencias yo algo que recomiendo es que desactiven sus referencias cuando vayan a mover estos puntos voy a mover estos estos de aquí tal vez los muevo hacia arriba estos de aquí de la orilla los voy a mover hacia abajo y estos de aquí no sé solamente estoy agregando movimiento no quiero modelar por ahí nada en específico vean acabo de agregarle curvatura en todos lados a esto de aquí ok ahora esta va a ser una base que necesitamos necesitamos una curvatura que atraviesa ese es el este pero lo voy a trazar nomás con más curva que atraviesa en el segmento de hecho esta la voy a copiar para darles un ejemplo diferente voy a copiar por ahí ok el icono de este comando de esta nueva funcionalidad y ahorita le explico cuál es la diferencia con algunos otros comandos va a estar aquí en el menú de proyectar es el último si nos mantenemos ahí dice ajustar curva a superficie lo voy a seleccionar y me dice seleccionar una curva ahorita les digo qué onda con esa opción de que tenemos aquí me dice seleccionar una curva eliminar original normal como en todos los comandos de ritmo si quieres que esta curva desaparezca después me dice que seleccione alguna opción de las que tenemos aquí si es que quiero cambiar aquí algo de mi curvatura en mi caso voy a poner un enter y lo que acaba de suceder es que mi curva se acaba de proyectar hacia lo que es esta curva de aquí a esta superficie ahora tú me puedes comentar oye pero eso no es nuevo eso ya lo hace el comando de proyectar o lo hace el comando de pool dependiendo ya he explicado la diferencia entre pool y proyecto vean esta curva la voy a proyectar aquí este es el comando normal que teníamos no voy a borrar el original y tenemos esta curva vean vean la diferencia a mí me ha pasado bastante que cuando estoy haciendo no sé alguna pieza un poquito compleja que proyecto por ejemplo cuando modelé unos tenis y estaba proyectando el logotipo o cuando cuando modelas cualquier cosa en particular proyectas y luego requieres hacer edición lo que sucede es que esta curva proyectada tiene demasiada información le pone bastante no sé si se han dado cuenta que inclusive estas entidades no son equidistantes y son bastantes ahora esto me puede llegar a estorbar si yo quiero hacer edición por ejemplo si yo muevo ok está bien pero son demasiados si son demasiados oye pero puedes seleccionar varios sí sí puedo seleccionar varios pero empieza a hacer vean este tipo de cortes no es como tal un corte pero es un cambio de dirección bastante bruscos y también tú me puedes decir oye pero no ya conocemos el comando de reconstruir el comando de rebuild sí pero cuando tú le haces un rebuild a un vector o a una superficie porque también se puede lo que estás haciendo en este caso si le queremos quitar puntos también estaríamos quitando información ejemplo esta curva voy a ahorita me regreso voy a esconder esto si ya esta curva le hago espero que se denote aquí no aquí voy a hacer una reconstrucción y me dice que el número de puntos actuales 59 y le digo sabes que hazla con 10 o con 5 ahorita chequen voy a poner previsualizar y vean que aquí hay una ya deformación no es muy grande en al menos para esta curvatura aquí también hay una deformación repito de momento no es muy grande pero si yo quiero poner menos por ejemplo si yo quiero poner hazmela con 4 ya es más vean aquí ya se nota si esta curva ya pues se parece pero no es como la que teníamos entonces cuando yo acepte esta entidad la puedo editar sí sí la puedo editar pero ya no va a ser igual a la que teníamos anteriormente a que voy con esto a que la herramienta de ajustar que fue el comando que hicimos aquí lo que va a hacer es mantenernos o pasar la información de la superficie aquí qué quiero decir con esto por ejemplo vean si yo activo sus puntos en este caso voy a activar los puntos de edición va a haber un punto donde inicia un punto donde pasa exactamente la isocurva que forma a mi superficie otro punto donde pasa la isocurva que forma mi superficie y donde termina también tenemos aquí alguno en la parte media no pero vean que no es lo mismo tener el número de segmentos que tenemos en esta a tener el número de segmentos que tenemos aquí si a mí me ha pasado bastante para la edición de de curvaturas en modelado un poquito más complejo esta ya la podemos mover por ejemplo podemos mover este punto no sé si yo lo quisiera un poco más para arriba no ok y ya no es lo mismo que estar moviendo cada uno de estos elementos el movimiento que voy a hacer es un poco más fluido que en la versión anterior vean o sea si yo digo sabes que este es el que quiero mover vean que voy a estar moviendo y obviamente como tiene menos puntos va a estar influyendo un poco más en la curvatura pero al influir un poco más no voy a hacer esos cortes o esos cambios de dirección que hacía con el método anterior eso es lo importante de aquí también tenemos una opción diferente no voy a regresar hasta antes de aplicar este comando el comando en español sería ajustar curva a superficie me pide seleccionar mi entidad me dice que seleccione donde quiero eliminar original le voy a decir que si el grado está bien y aquí hay una opción que dice crear no sé si se pronuncia exactamente visibles visibles pero le voy a decir que sí en este caso lo que va a suceder es segmentar mi curva esto si yo lo deseo no voy a hacer voy a dar un enter y lo que va a hacer es que ahora mi curva está segmentada en este caso me está dando una opción adicional si yo la quiero es unir lo puede hacer enjoy no aunque estructuralmente siempre va a estar separada tengo la opción de hacerla completa como anteriormente y tengo esta opción de hacerla con ti separada perdón me voy a regresar una vez en este caso voy a poner el comando en inglés que sería guión bajo fits cure su surface aquí está si funciona igual seleccionó mi curva ya la tengo y me dice que donde la quiero ajustar en este caso ya no es proyectar le digo que aquí me da la opción de editar no nos voy a dar un clic me dice punto en la superficie para añadir el nodo entonces yo puedo venir e indicarle donde quisiera un nodo extra por ejemplo uno aquí en la parte media uno aquí otro acá y si digo sabes que ya no quiero uno creo que no me va a servir presiono control le doy un clic y lo quito normal lo agregó y con control lo que recuerden que tenemos voy a quitar aquí mi grabador eliminar original si en este caso crear freezers voy a decir que no le voy a dar un enter ya tengo aquí en curvatura con los puntos que le he indicado recuerden que estos son puntos de edición y acá tenemos los puntos de control también explicado cuál es la diferencia entre ambos pero bien tengo aquí justamente los que le he colocado esto abre bastante es de la posibilidad a nuevos comandos a nuevas funciones o a un nuevo método de construcción por llamarlo de alguna forma porque así como yo reconstruí el ejemplo malo que les puse el ejemplo de proyectar y que ya no se parecía a la curva yo siempre les doy un ejemplo a mis alumnos les digo oigan o sea para comprender él toda esta información de proyecto de reconstruir la información que tienen los puntos y demás les digo saben les voy a dar un ejemplo tú podrías construir un hexágono de cinco lados obviamente no porque un hexágono es de seis lados entonces les digo esa es la información que nosotros añadimos o quitamos con el comando de reconstruir pero aquí ya nos está dando la opción de agregarle manualmente más puntos menos puntos o si no quiero los puntos recuerden que podemos simplemente dejando este aquí está proyectada ya voy a poner ahí una nueva curvatura algo interesante o una regla es que mi curva debe de atravesar mi entidad si no la atraviesa no lo va a poder hacer en este caso vean que voy a venir aquí a mi ajustar lo selecciono seleccionó en la superficie le digo que aquí y me dice error de ajustar curva a superficie la curva de entrada no atraviesa esta superficie entera en la dirección u una dirección v recuerden que la dirección u es x la dirección v es y y la dirección w es igual a entonces debe de estar cruzando no pasa nada si esta curvatura pasa por diferentes entidades lo va a lo va a ser igualmente yo puedo venir aquí a mi comando le digo que quiero ajustar lo quiero estar aquí acepto y vean que me va a ser también mi mi es un comando y tengo aquí mis puntos también donde está haciendo la intersección recuerden me puede agregar más puntos esto también la puedo reconstruir la puedo separar le puedo hacer lo que yo quiera y repito aquí se abre bastante el abanico de posibilidades no solamente en este comando porque o sea les comentaba esto abre mucho la posibilidad esto no se podía hacer en versiones anteriores pero no me refiero solamente al comando sino a la lógica si aquí tenemos algo nuevo entonces puede ser que este sea solamente el comienzo y que tal vez más adelante cuando nosotros hagamos un vídeo en dado caso de querer hacerlo cuando le quitemos información en objeto tal vez si sea mucho más natural si como en el caso que les había comentado tal vez y cuando nosotros vayamos a hacer la proyección de algo o el pool sobre algún objeto de doble curvatura ya no tenga tanta información no haga tan pesado mi objeto y no lo haga que lo haga mucho más limpio mucho más depurado es a lo que voy entonces espero que haya entendido este comando a mí me agradó pero bastante es parte de la nueva funcionalidad de rhino si eres nuevo por favor suscríbete es vamos en camino me parece que de los 23 mil suscriptores deja tu like si te agradan este tipo de comandos todo este año este año 2024 con este vídeo lo estoy subiendo en 2023 ya en diciembre pero todo 2024 en adelante vamos a traer modelado súper actualizado porque ya alcanzado mi meta que era ponerme al corriente con los comandos tengo bastantes prácticamente el comando que buscas lo vas a encontrar en mi canal además de ejercicios completos y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que les haya gustado recuerden dejar su like si quieres tomar un curso conmigo lo puedes hacer está mi contacto en mi canal y sin más por el momento yo aquí me despido mi nombre es guía urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos a la próxima hasta luego y y y y y y